Bueno, buenos días a todas y a todas. Otra nueva sesión de Yo sigo publicando. Tenemos aquí otra vez con nosotros al amigo Rubén Alvarruiz, que trabaja conmigo en S3Metri. Y en el anterior curso nos dio las sobre ecuaciones de búsqueda y nos enseñó cómo buscar las grandes bases de datos internacionales. Y hoy va a continuar con, bueno, yo creo con otro software de referencia bibliográfica. Ya sabéis que dimos una sesión sobre Sotero, que nos la dio Javi Cantón. Y Rubén nos va a explicar el otro gran software bibliográfico que hay. Bueno, este gran software bibliográfico, creo yo, por lo menos que son los que más utilizan. Está Sotero, por un lado. Tenemos Mendeley por otro. Y tenemos, después, Snow por otro. ¿Vale? Entonces, Instagram de software. Hay diferencias significativas entre ellos. Hemos visto por los, a través de YouTube, por Telegram y por los diferentes cursos, que no hay diferencias significativas. Y, por otro lado, Mendeley es de la editorial Ersevier. Es un software que, digamos, no de carácter comercial, porque no le cuesta dinero, pero sí está soportado por una gran compañía editorial. ¿Vale? Hombre, yo creo que Mendeley, yo el que utilizo habitualmente, el que utilizo habitualmente con mi población científica y para trabajar en grupo. Y tiene muchísima potencialidad que Sotero, porque tiene la versión de la red social, que es bastante útil. Además, a ver que desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista de los que nos dedicamos a la evaluación de la actividad científica, Mendeley, además, el número de las historias, un indicador que se ha convertido en una de las métricas principales. Y, bueno, Rubén, yo te quería dar las gracias de que participaras de nuevo en los cursos, a ver si tenemos oportunidad de que nos montes otros. Y te voy a dejar hablar, porque ya sabéis que hay un rollo y nos paro. Muchísimas gracias. Y ya veo que tu amigo sigue con la misma cara, el amigo que tiene detrás, ¿no? No mejora mucho. Sí, ese gente me acompaña. A ver si me entran ya la estantería con los libros. Venga, pues, te diré la palabra, ¿vale? Vale, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal, chicos y chicas? Pues, vamos a intentar explicar brevemente en esta sesión de hora y media, pues, un poco las funcionalidades. Supongo que se me ve, ¿no? Se ve mi pantalla compartida, ¿no, Dani? Sí, yo te veo bien, yo te veo bien. Ah, la pantalla compartida no, la pantalla compartida no. Se te ve a ti, pero se te escucha, pero no se te ve la pantalla compartida. Ahorita yo aquí. A ver, un momento, si puedo compartirla. No sé si se me ve ahora, Dani, la pantalla. Sí, la pantalla no. A ver. Yo no la... Espérate. Este... Ahora sí, ahora sí, yo la estoy viendo ahora. O sea que creo que no hay ningún problema. Ahora está haciendo el boob infinito. Que me pasó a mí ya está en mí. Vamos a ver. Ahora sí se ve la pantalla, Robert. Se ve bien y no se ve con problemas. Vale. Porque ahora se me ve... A ver, no veis la pantalla. A ver, el perrito. El perrito es mío. Claro, es que ahora no me sale la opción de compartir aquí, Dani. A ver si es que se me ha quitado. ¿Qué se te ha quitado? Espera un momento. A ver, a mostrarte. A mí sí me sale... Pero yo sí la estoy viendo, tu pantalla. Vale. O sea que debería... Lo que pasa es que ahora la gente que se le cargue más tarde o dependiendo de la conexión. Además, dice la gente que no. Si se ve... Ahora. Sí, sí se ve. A ver, cambia... Dale a los botones. Vuelve a cambiar otra vez yo lo del foco. A ver, a cambiar el diseño de foco. Pero en principio yo creo que debería ser de... Se ve la pantalla de gestores de referencia bibliográfica, ¿no? Yo la estoy viendo, pero dice mucha gente que dice que no la ve. Vamos a ver. A ver... No, no, no. Vamos a ver. Bueno, parece que hay gente que lo ve y gente que no. No, ahora la presentación la he volgado. ¿La voy a compartir? La hemos puesto en el grupo de Telegram. La voy a probar a compartir otra vez pantalla. Dejo de compartir pantalla, ¿vale? Mostrar pantalla. Ahora sí va a abrir, sí. Ahora, ahora, ahora sí. Ahora parece que no hay problema. Venga, partí aquí y me pongo en modo perro. ¿Vale? Sí, sí. Ahora te vemos. Bueno, prácticamente, Dani, en lo poco que ha dicho... Bueno, Rubén, voy a salir ahora de la presentación, ¿vale? Que te he pasado otras cosillas con nuestro ordenador. Y ya está, avísame por el Telegram cuando termine, si te parece. Y para cortar simplemente la presentación. Vale. Porque yo me temo que como salga no voy a poder entrar en 10 minutos, porque hay 251 ya metidos. Y el otro día me pasó que me salí, no pude meterme ya otra vez a controlar la sesión. ¿Vale? Vale. Venga, pues te dejo la noche. Gracias, Dani. Ahora. Un abrazo muy fuerte hasta ahora, hasta ahora. Bueno, chicos y chicas, yo creo que ya sí se ve hasta la presentación. De todas maneras, no, aquí prácticamente lo que quiero enseñar en esta presentación es la importancia de lo que son las referencias bibliográficas a la hora de elaborar nuestro trabajo de investigación, ¿vale? Que no viene aquí cómo vamos a trabajar con Mendejo. Prácticamente lo vamos... Eso, nos va a servir para guiarnos de cómo podemos elaborar nuestra referencia bibliográfica en nuestro trabajo de investigación. Y sobre todo eso, para que veamos cuál es la importancia de la referencia bibliográfica, ¿vale? Vamos a intentar ver a simple, a grosso modo, que es Mendeley y vamos a mostrar las diferencias que tiene a lo mejor con Sotero, ¿no? Y con otros gestores de referencia, ¿no? Pero que al fin y al cabo, cuando vamos a realizar nuestro trabajo de investigación con este tipo de gestores de referencia o generando una bibliografía en Google Scholar, podríamos ir más o menos de sobrados, ¿no? A la hora de elaborar nuestra bibliografía. ¿Qué vamos a intentar ver en este curso? Pues sobre todo las funcionalidades de este gestor de referencia, como gestor de referencia en sí, ¿vale? Sí que tiene otras particularidades, como ha dicho Dani, que funciona a su vez como una red social, por así decirlo, ¿no? Como una red de colaboración académica. Y lo que nos puede y lo que nos ayuda esta herramienta sobre todo es que colaboremos con los investigadores que trabajan en un área al final a nuestra y que puedan citar nuestros trabajos gracias a esta red. Y esto, pues, tal y como está hoy en las nuevas métricas que existen en la actualidad, como puede ser al Metrix, pues es un punto a nuestro favor. Sobre todo a la hora de obtener cita. Este esquema os lo puse ya en la otra presentación, ¿vale? Os lo pongo siempre por eso, porque es para que veáis la importancia de que no paséis nunca por alto la importancia de lo que es la bibliografía, la referencia, ¿vale? En un trabajo de investigación. En todo proceso de investigación siempre es importante una buena revisión bibliográfica. Y luego mostrarla en nuestro trabajo de investigación, ¿de acuerdo? ¿Nos puede resultar generar una bibliografía? Sí, puede resultar. Sobre todo porque existe multitud de estilos de referencia bibliográfica, cerca de más de 4.000 estilos de referencia, ¿vale? Y entonces, dependiendo de si vamos a publicar un artículo en una revista u otra, pues nos van a decir que ese estilo de referencia es que reflejemos nuestro trabajo de investigación, bien sea de un estilo bibliográfico o bien sea de otro. Normalmente hay ya unos estándares, ¿no? Unos estilos bibliográficos ya normalizados. Pueden ser las normas APA, Chicago, Vancouver, etcétera. También depende eso del área de investigación. Pero también, bueno, este tipo de estilos de referencia bibliográfica se basan en una norma. Están estandarizados, ¿vale? En la norma ISO 690 del año 1927. Aunque en la actualidad hay una nueva versión que era desde 2010. Pero normalmente esta referencia bibliográfica se basa en una norma. Y para poder gestionar este tipo de referencia bibliográfica, porque normalmente suelen ser muy complejas, ¿vale? Dependiendo de la revista o tal, pues los gestores de referencia nos ayudan a poder gestionar esta bibliográfica. ¿De acuerdo? Pasamos. Bueno, aquí os pongo un ejemplo para que veáis, esto está basado en la norma 1, para que veáis cómo normalmente se redacta o se elabora una referencia bibliográfica. Estoy viendo que aquí por el grupo ponen algunos que no, que no sé, que no, que no tienen acceso a la presentación. A ver, no me ha dado tiempo a colgarla en la red, no sé si luego tendré más adelante de tiempo y la podré colgar, ¿vale? De todas maneras, aquí en esta pantalla lo que os pongo es cómo se elabora una referencia normalmente en estilo APA, ¿vale? Existe en multitud y vamos a ir poco a poco viendo cómo en cada una de ellas. ¿Y por qué son tan importantes las referencias bibliográficas? Porque, como les digo, son la base de nuestro trabajo de investigación, nos van a ayudar a identificar la producción científica sobre otros investigadores para ver qué se está trabajando sobre una materia y ver nuestro marco teórico o la metodología que se emplean. Las citas bibliográficas nos van a permitir, sobre todo, calcular el factor de impacto, esto que hemos visto ya en otros cursos que está relacionado con el impacto de la revista científica, ¿vale? Esto nos viene a ser que contra más citas reciba un artículo científico, ese artículo científico engloza la cita de esa revista y a esa revista se le va acumulando un factor de impacto que es el que hace que en el Learner Citation Report, en la página esta ya conocida, de Web of Science, se posicione en un cuartil la revista o en otro. De ahí la importancia también de poder citar o hacer la referencia bibliográfica a un trabajo en concreto. Y el número de citas recibidas por los científicos y sus procedencias se suelen utilizar, sobre todo, para la evaluación de la institución, ¿vale? Por eso, para que veáis la importancia de una buena revisión bibliográfica, que tengamos bien gestionada nuestra referencia bibliográfica y citar los trabajos científicos. ¿Por qué es necesario citar? Prácticamente hay que argumentar y reforzar los contenidos que estamos desarrollando en el trabajo de investigación, hay que contextualizarlo, ¿vale? Sobre todo, para evitar el plagio, si no queremos que en la vida real puedan reconocer como, hay por ahí alguien que le dicen como doctor plagio, ¿no? Pues por cosas. Nos da reconocimiento y crédito a la investigación que estamos realizando y para identificar y facilitar y tener un acceso rápido a toda la producción o al trabajo que estamos realizando, ¿vale? Y que no es necesario citar, por ejemplo, informaciones, hechos o datos que forman parte del conocimiento común. ¿De acuerdo? Aquí os pongo una cita de Humberto Eco, que al igual que ya os decía en la presentación, que ya desde el año 1800 decían que la importancia sobre tener una biblioteca propia para poder gestionar nuestras referencias bibliográficas, ¿vale? Aquí Humberto Eco ya en el año 77, en uno de sus libros, cómo se hace una tesis técnica, procedimiento de estudio, él nos da una serie de recomendaciones de por qué la importancia de la cita, ¿vale? Y ya le podéis echar un vistazo luego al que nos comentaba Humberto. Bueno, aquí os pongo unos pantallazos para que veáis la diferencia que hay, que muchas veces suele haber un problema y solemos tener confusión entre lo que es una cita y lo que es una referencia, ¿vale? Aquí os pongo un pantallazo para que veáis la diferencia y para que veáis también los diferentes estilos de citas que hay. Puede ser bien por número o bien por autor, año o por autor, ya dependiendo del estilo bibliográfico. Pero para que veáis aquí más o menos la diferencia entre lo que es una cita y una referencia. La cita es lo que es el punto, ¿no? Por así decirlo, en el que hacemos dentro del texto que estamos redactando y esa cita es lo que hace referencia a la referencia bibliográfica que viene más desarrollada al final del documento de trabajo y investigación que estamos elaborando. A simple vista, bueno, puede ser sencillo, ¿no? Pero muchas veces puede llevar a confusión. Aquí os pongo otro ejemplo, ¿vale? De también cómo se redacta o cómo se... Este tipo de cita a través de números. Eso para que veáis un poco que aunque a simple vista pueden ser las referencias bibliográficas similares, eso dependiendo de la revista puede cambiar en un punto, una coma, que... A ver, se está yendo aquí. O el autor que debe ir de una manera o de otra, el año está delante del autor o al final de la referencia, el título va incursiva. Hay muchas diferencias entre lo que es el estilo bibliográfico. Ahora voy a poner algunos ejemplos de cómo son... de cómo versionan cada uno de estas referencias. Aquí os pongo otro ejemplo, para que veáis también la diferencia entre cita y referencia. En este caso es de autor año. Y cómo se desarrollaría la referencia bibliográfica al final del documento. Otro ejemplo, igual, por año y autor, ¿vale? Para que veáis. Van cambiando, depende sobre todo... Sobre todo, me dicen que dice que se me entrecorta. Voy a ver si me acerco el micrófono. Como digo, esto va a depender sobre todo de las revistas en las que trabajemos, lo que vayamos a publicar un artículo científico. Que nos van a decir que usemos un estilo bibliográfico u otro. Aquí os pongo sobre todo también un ejemplo de las diferentes disciplinas, las referencias bibliográficas que normalmente se suelen utilizar en cada disciplina. Normalmente en el área de ciencias sociales el estilo bibliográfico es el APA, que tiene varias versiones. Creo que estamos ya por las siete. En el área de biomedicina el exterior Vancouver. Eso, como os digo, depende mucho del área. Si usa un estilo bibliográfico u otro. O sobre todo eso, de la revista. Ya casi cada revista tiene su propio estilo bibliográfico. Y como os decía, como está basado en una norma internacional, la ISO 680, pues se basan en esa norma y ellos ya ponen los criterios de cómo quieren redactar, que se redacte su referencia bibliográfica para esa revista. ¿Qué es eso que os puede ocurrir cuando estamos elaborando una bibliografía de nuestro trabajo de investigación? Pues que hagamos autocitas. Normalmente las autocitas suelen ser valoradas negativamente en los procesos de evaluación científica. Hombre, a no ser que a lo mejor alguien sea muy potente en un área y no tengas más remedio que citarte a ti mismo. ¿Vale? Pero lo normal es que si una persona se autocita, si no destaca mucho en su área, suele estar más visto. ¿Vale? La cita conocido, por el simple hecho de darle una cita a tu colega para que suba su impacto y tal, pues eso también suele estar más reconocido. ¿Vale? La cita de determinadas publicaciones seriadas, que sean de poca importancia. La cita copiada de otros documentos. No te haya molestado mucho en revisar la bibliografía y tú cojas tal cual y copias lo que dice otro compañero. El seco que existe aquí, sobre todo en el país, en el idioma, sobre todo en el ámbito anglosajón, ¿vale? Estados Unidos, Inglaterra, ¿vale? Sobre todo es que también el tipo de publicación en la base de datos está más cercada al ámbito anglosajón. Y un seco también por omisión. Esto también suele pasar que tengamos competencia con otros investigadores y si ese investigador es bueno en su área, pero como yo estoy pegado con él y no quiero citarlo, hombre, eso tampoco debería ser así, ¿vale? Bueno, esto para que veáis los secos que sí existen en este tipo de... cuando estamos elaborando una bibliografía. Aquí que con todo esto que tenemos, tanta parapernalia y tanto que... por lo que estoy contando de la cita, ¿para qué nos van a ayudar sobre todo los gestores de referencia bibliográfica? Y Mendelín, en este caso, es el que vamos a ver. Pues nos permiten directamente desde esta herramienta, sin necesidad de poder acceder a otra base de datos, hacer una consulta desde este propio gestor de referencia. Nos permiten muchas de estas gestores de referencia, nos permiten buscar eso en OPAC, en base de datos, nos permiten importar la referencia, que es lo más importante, sobre todo para generar nuestra propia bibliografía, almacenarla, ¿vale? Y todas estas herramientas son de software libre o son gratuitas en su mayoría, hasta cierto límite, ¿vale? Ahora cuando lo veamos en Mendelay, veremos, por ejemplo, esos Mendelay solo nos permiten un máximo de 200 megas, no tiene tanta capacidad, pero bueno, lo suficiente como para cuando estemos trabajando en un trabajo de investigación, lo suficiente y de sobra para poder almacenar la bibliografía, para poder desarrollarla luego con nuestro trabajo de investigación. Como digo, nos permiten, como hay más de 4.000 estilos de referencia bibliográficos, nos permiten seleccionar, dependiendo de la revista a la que vayamos publicar, seleccionar un estilo u otro, ¿vale? Y tienen una serie de plugins, normalmente este tipo de herramientas, que nos permiten importar desde base de datos a nuestra biblioteca, sin necesidad de copiarlo manualmente, o también tienen un plugin que normalmente se suele llamar Zita mientras se escribe, Sidewire You Write en inglés, para que en nuestro procesador de texto podamos elaborar la bibliografía sin ninguna necesidad de tener que hacerlo de manera manual, como no antiguamente se hacía. ¿Vale? Como muy bien ha dicho Dani al principio, existen multitud de gestores de referencia bibliográficos. Yo, la verdad que yo prácticamente lo utilizo todos los que ha dicho Dani. Yo utilizo Mendeleit, Snow, Referent Manager, Zotero y Red World muy poco. ¿Por qué utilizo todo ello? Porque hay algunas veces que dependiendo de la filosofía, por así decirlo, de la base de datos, cuando te descargas un estilo bibliográfico de esa base de datos, como que me descuajeringa el formato de la referencia. Entonces, para tenerlo un poco normalizado entre un gesto de referencia y otro, lo que hago es me lo descargo en uno y me lo paso a lo mejor con el que normalmente trabajo yo. ¿Vale? Para tener más uniformidad en lo que son las referencias. ¿Vale? Pero últimamente ese caso no será. ¿Vale? Si queréis hablar, os digo un ejemplo de cómo funciona interiormente este tipo de herramientas. ¿Vale? Porque como funciona, como digo, con un formato estandarizado, la ISO esta que os digo, y se basan sobre todo en un formato etiquetado, prácticamente, aquí me dice Isabel, que por qué utilizo varios. Normalmente eso no hace falta que utilicéis muchos. Yo os lo digo por, yo utilizo varios porque como yo, como trabajo con, o trabajamos con una ingente, mucha cantidad de información, que nos lo solemos descargar, de mucha base de datos, hay alguna base de datos sobre todo que no me lo descargan bien con mi gestor de referencia habitual. Por ejemplo, yo normalmente suelo trabajar más con Zotero, ¿vale? y si suelo trabajar con, o voy a decir, con la base, con Revium, no sé si el catálogo de biblioteca de Revium, ahí cuando me descargo la referencia, por ejemplo, de esa base de datos, los campos no me lo ordena bien. Y entonces para ese, por ejemplo, en esa base de datos, el gestor que utilizo es RedWord. Y ahí cuando lo tengo en RedWord, luego me lo paso normalmente a mi gestor de referencia, ¿vale? Pero que esto también luego al final no dejan de ser manía, ¿vale? Cuando veamos los ejemplos, ya os va a quedar un poco más claro de todo esto que quiero. De todas maneras, eso es lo que os quiero decir, que hay mucha cantidad de gestores de referencia bibliográfica y ya, pues, el que uséis cada uno, eso ya como hemos visto, ya Zotero, ahora vamos a ver Mendeley, ya por la manía de cada uno o viendo la usabilidad de cada uno ya os decidís por uno u otro, ¿de acuerdo? Pero eso que tampoco hace falta que tengáis que tener todos los gestores de referencia. Aquí os pongo una tablita de, no llega a la pantalla completa, pero bueno, pero como podéis luego acceder a la aplicación, a la presentación, para que veáis más o menos una comparativa entre unos gestores de referencia y los otros, ¿de acuerdo? Aquí como dice, bueno, os pongo eso, el coste que tiene, la copia de seguridad, los formatos bibliográficos que permite acceder, pues, una comparativa entre los gestores de referencia que normalmente se usan, son más usados, y prácticamente todos son muy parecidos, no hay una diferencia significativa entre uno y el otro, ¿de acuerdo? Aquí como digo, Mendeley pone que tiene una capacidad de 2 gigas, pero eso a mí, no sé por qué ayer vi que me ponía como una capacidad de 200 megas. Esta tabla que tengo aquí es del año 2016, por eso no sé si a lo mejor se habrán modificado lo que es el tamaño de capacidad, pero de todas maneras, son la que con 200 megas, como decía, tenemos capacidad de sobra para poder elaborar una bibliografía. Bueno, esto es solo para que le echéis un vistazo y veáis una comparativa que han hecho con este gestor y prácticamente son muy similares. Ya al final va a depender de la usabilidad del programa cuando lo veáis si para uno es más fácil de manejar o no. Aquí os pongo unos pantallazos porque ya vamos a pasar prácticamente a utilizar el software, ¿vale? Mendeley. Os pongo un pantallazo para que veáis prácticamente cómo funciona esta herramienta y dónde el área en la que nos vamos a basar sobre todo dentro de nuestra biblioteca de Mendeley. de Mendeley. Este sería un pantallazo sería de Mendeley desktop, ¿vale? La herramienta de escritorio que nos vamos a instalar dentro de nuestro PC, de nuestro equipo. También tenemos la opción en esta siguiente pantalla de una versión online que esta sobre todo nos sirve, una de las peculiaridades que tiene esta herramienta es que si estamos trabajando de fuera de casa poder utilizar Mendeley en otro equipo que no sea nuestro habitual, ¿vale? Una versión online, ¿vale? Y es muy similar a la versión de escritorio. Tiene la misma estructura, más o menos, va a ser la que vamos a utilizar. Y aquí os pongo un pantallazo, este pantallazo lo pongo porque a mí, como yo tengo una versión de, este sería el plugin que tiene para poderlo instalar en el procesador de texto. Esta es una, en mi procesador de texto, como es de 2010, no sé por qué no me ha dejado instalarlo. Creo que es porque hay una incompatibilidad porque tengo instalado Zotero. Pero como tengo también procesador de texto del Office del Open Office, ¿vale? O Libre Office, ahí se me ha dejado instalarlo y entonces el icono que os presento aquí no es el mismo. Entonces, por eso, os dejo esta pantalla para que veáis, para que no asustéis cuando pongamos los ejemplos y veis y no veis que los iconos son iguales para que veáis que este es el icono que os debería aparecer, ¿vale? Por eso, me están diciendo que yo también uso Mac, debe aparecer un icono parecido en el procesador de texto. ¿De acuerdo? Bueno, y al final de texto de esta diapositiva os pongo una, como debe ser, la bibliografía de donde me he basado para elaborar esta y también con el enlace para que accedáis a los retos, sobre todo son de bibliotecas de diferentes universidades, para que veáis los diferentes recursos que ofrecen estas universidades y podáis acceder a todo lo que a todo lo que me muestra. Así que ahora vamos a pasar a a lo que es el a ver si me deja salir, ¿vale? Voy a hacer una cosa y voy a pasar aquí los iconos. Supongo que se ve el icono de Mendeley aquí y ahora aquí, como veis en esta pantalla hay dos iconos. Si os metéis en la página para poderlo descargar, supongo que ya habréis tenido oportunidad de descargarlo. ¿Vale? Simplemente si ponéis en Google Mendeley os va a salir la página principal de Mendeley y ahí os va a dar la opción de poderlo instalar. ¿De acuerdo? Yo lo que os quería enseñar aquí es que ahora Mendeley lo que ha hecho la opción que nosotros debemos para poder hacer el programa es la opción Mendeley Desktop, ¿vale? De escritorio. Ahora han creado una nueva versión Mendeley Reference Manager que esta sobre todo es para poder acceder desde cualquier tablet o para poder acceder sobre todo con el móvil, ¿vale? Otra ventaja que tiene. Si estamos trabajando fuera de casa y no tenemos nuestro ordenador y queremos acceder a una referencia bibliográfica pues podemos acceder mediante esta aplicación que ha creado Mendeley, ¿vale? Esta sería Mendeley De Frame Mano. Pero nosotros la que nos vamos a centrar va a ser Mendeley Directo. ¿Qué nos pide Mendeley cuando nos lo hemos instalado en nuestro PC? En nuestro equipo. Pues que debemos crear una serie de parámetros que sobre todo estén relacionados con nuestro perfil profesional. ¿Para qué? Para que como decíamos además de su gesto de referencia como es una herramienta colaborativa y académica pues según el perfil que vayamos rellenando en nuestra cuenta de Mendeley nos va a relacionar con un investigador o con otro, ¿vale? Así que cuando vayáis a generar el perfil estéis conscientes de en qué área vamos a relacionarnos no, no. Voy a saber la contraseña vamos a ver ¿qué pasa? Vamos a ver si se abre Vale Bueno, aquí lo tenemos ¿vale? el escritorio supongo que bueno es muy parecido también con la versión de Mac ¿de acuerdo? Normalmente cuando estamos redactando nuestro documento bueno cuando abrimos nuestro 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 escritorio Mendeley eso siempre nos va dando una serie de mensajitos de cómo de nuevas oportunidades que están o de nuevas opciones que se están añadiendo a Mendeley pues nunca dejéis siempre los saco mensajitos cuando abrí el escritorio nunca dejéis de mirarlo porque suelen ser esas nuevas novedades que incorporan a esta herramienta ¿por qué Mendeley está siendo bueno una de las mejores herramientas que está sobre todo en el tema de gestores de referencia? Yo como digo eso suelo utilizar foteros porque es más fácil de manejar a simple vista le he echado un vistazo a la pantalla y ya no es muy es muy manejable ¿vale? y Mendeley la ventaja que tiene es que poco a poco se está apareciendo cada vez más a fotero por eso ya que prácticamente la diferencia es nula entre una herramienta de referencia o otro pero por eso la ventaja que tiene Mendeley es que nos proporciona una aplicación web y de escritorio y que si estamos trabajando con nuestra versión online o bien con la versión de escritorio nos da una opción de sincronizar los datos y entonces bien trabajemos desde casa desde la opción de internet nos da o podemos sincronizar los datos y siempre tenemos los datos actualizados no hay unos datos en uno y otro en otro ¿vale? nos permite una importación de documentos y de trabajo de investigación en este sitio web de manera automática y te permite insertar citas o referencias bibliográficas como hemos dicho en nuestro sector en nuestro procesador de texto además como decíamos nos proporciona una red social y colaborativa que nos va a ayudar a trabajar con otros investigadores de otra área ¿vale? La importancia de Mendeley que es muy fácil sobre todo incorporar una bibliografía en esta herramienta la voy a poner en grande para que se vea un poco mejor ¿vale? Es muy sencilla y no deja de ser parecido si estamos trabajando con un procesador de texto pues como cualquier otra herramienta que hemos trabajado normalmente de manera habitual ¿vale? que tiene unos ficheros para abrir ficheros una edición una vista una herramienta ¿vale? no deja de ser muy intuitiva tampoco ¿vale? cada vez lo están haciendo más manejable más usable para que los usuarios puedan acceder a esta herramienta aquí sobre todo lo que lo que lo que nos permite esta herramienta como veis aquí podemos añadir una referencia de diferentes sentidos bien mediante ficheros añadiendolo manualmente ¿vale? o a través de como decíamos la opción de web importer que para poderla instalar si nos vamos a la opción de herramientas tenemos varias opciones bien instalándolo por aquí ¿vale? cuando le damos a esta opción de instalar web importer se nos instala automáticamente voy a abrir internet en un momento se nos instalaría un icono como este no sé si se ve bien ¿vale? un icono como este que este icono es lo que nos va a permitir si estamos trabajando o estamos haciendo una búsqueda en una base de datos simplemente pinchando en ese botón dicen por aquí que si es solo para Mendejo o para otra aplicación normalmente casi Zotero ya este tipo de herramientas ya te incorporan este tipo de botoncito o de plugin de web importer que es lo que nos permite eso ya trabajemos con el gestor de referencia y el que trabajemos pinchando en esta opción este botoncito en este plugin que se instala aquí nos va a descargar la bibliografía como vamos a ver cada ejemplo no os preocupéis yo creo que lo que os digo es que aunque a simple vista a lo mejor podáis ver que existen muchos botones muchas pantallas muchos iconos dentro lo normal es que vayamos a utilizar cuatro opciones en esta herramienta y no nos preocupemos de las ¿vale? yo como digo cuando nos instalemos este software y lo primero que hagamos cuando se nos abre esta pantalla es irnos a la opción de herramientas lo primero que hay que hacer es irse a la opción de herramientas darle a la opción de install web importer ¿vale? para que se me instale ese plugin en el navegador y instalarme las dos opciones que me da esto va a depender del procesador de texto que yo estoy utilizando o el Word o el Office ¿vale? aquí en este caso a mí me pone un install ¿vale? desinstalar porque ya lo tengo instalado previamente ¿vale? en vuestro caso aparecería la opción de instalar en vuestro procesador de texto y muy sencillo simplemente dándole a esta pestañita ya os saldría un mensajito que os dice que ya se ha instalado en el procesador de texto ¿vale? aquí me están diciendo que sí que me parece Redwork Redwork eso como digo ya este tipo de herramientas están evolucionando muy bien y están y eso que son cada vez más manejables Redwork es gratuito porque se utiliza sobre todo en la Universidad de Granada y yo lo único inconveniente que le veo es que como tienen constantes actualizaciones se ha dado el caso de que de una actualización a otra si teníamos el contenido un contenido ahí guardado parece ser que en algunos casos ese contenido se ha perdido con la nueva actualización ¿vale? y no sé yo si ahora la opción la biblioteca nos da la opción de tener una versión de escritorio como podemos tener a lo mejor que que al final es más sencillo tener una versión de escritorio que si lo tenemos en versión web tiene más funcionalidad ¿vale? entonces yo como digo en el momento que os metáis en la primera vez que os metáis en el escritorio de Mendeley os vais a la opción de herramientas y os instaláis los plugins que tienen con eso no vamos a tener ningún problema ahora una vez que tenemos prácticamente nuestra herramienta la tenemos ya imaginaros que bueno yo aquí porque tengo ahora mismo de eso de trabajar con diferentes personas con diferentes trabajos pues esta sería más o menos mi bibliografía ¿vale? si vemos en esta parte de aquí ¿vale? en la parte de la izquierda arriba aquí tenemos mi biblioteca como decía en su día Ramón y Cajal ¿vale? que la importancia de generar una biblioteca personalizada para que nuestro contenido se vaya reflejando o vaya aumentando para poder alimentar nuestro trabajo de investigación ¿vale? pues ya por defecto Mendeley a todo nuestro contenido lo llama mi biblioteca entonces nosotros ya esto podemos gestionarlo como queramos por carpetas dependiendo de los trabajos o de los proyectos en los que estemos trabajando si estamos trabajando con una persona en concreto en un proyecto en concreto ¿vale? pues vamos podemos añadir carpetas ¿vale? y en cada carpeta pues vamos añadiendo pues la producción científica que sea referente a ese tema por defecto eso Mendeley en mi biblioteca tiene la opción de poderlo ver poder ver todas las referencias en general ¿vale? si queréis vamos a hacer un ejemplo vamos a poco a poco vamos a hacer un ejemplo de cómo poder incorporar a nuestra biblioteca nueva referencia biblioteca como vamos a trabajar con un proyecto nuevo pues la opción que nos da es bien como os digo los diferentes botones igual que las otras herramientas que trabajan normalmente que en otros programas son muy parecidos bien por fichero o directamente por el icono que viene aquí ¿vale? le decimos que nos que nos añada un nuevo fichero aquí crear fichero perdón y le vamos a poner por ejemplo le yo sigo ¿vale? tengo aquí una nueva carpetita y lo que quiero en esta carpetita es que cuando esté redactando cuando localice una bibliografía que sea de mi interés la vaya añadiendo poco a poco a esta carpetita ¿de acuerdo? vamos a hacer la versión de traernos las referencias desde la versión online ¿de acuerdo? imaginaros que estábamos el otro día estábamos trabajando con la en la base de datos de WebSign vamos a darle a la opción de buscar vamos a hacer una búsqueda súper básica aquí supongo como tendré mira ahí está normalmente eso cuando estamos elaborando alguna búsqueda en esta herramienta se suele conservar la búsqueda la estrategia vamos a decirle esta búsqueda por ejemplo que quiero realizar y que me la busque en título para que me aparezca un menor número de referencia va a una búsqueda súper básica y le digo que me ponga los artículos que me lo ordene por veces citado imaginaros eso hemos realizado una búsqueda en una base de datos y estas son las referencias que a mí me interesan las cinco primeras me interesan muchísimo pues simplemente tendríamos que seleccionarla y nos da la opción aquí tenemos varias opciones de importar una esta que estoy haciendo yo de seleccionarlo es por así decirlo puede ser la más compleja pero esta sobre todo es cuando estamos realizando cuando hemos realizado una búsqueda con una ingente una ingente cantidad de información ¿vale? y esa información lo que queremos eso pues seleccionar no seleccionarla toda la vez sino por elección ¿no? por la que más me interesa imaginaros eso hemos seleccionado estas cinco opciones y le damos en esta base de datos casi todas las bases de datos tienen esta opción ¿vale? de exportar entonces le decimos que y como veis cuando le doy la opción de exportar en esta base de datos ya me está diciendo que me lo guarde en la forma de estilo bibliográfico para gestor de referencia Redworks ¿vale? eso en el caso que estemos trabajando en ese gestor de referencia y otros formatos de archivos sería el mismo ¿vale? si le damos veis aquí cuando le damos otro formato de archivos nos dice que nos lo guarde con como la versión de otro software de referencia ¿de acuerdo? aquí como habíamos seleccionado los cinco tenemos los cinco seleccionados le damos a exportar ¿de acuerdo? mejor aquí cuando hacemos que nos lo guarde como registro completo para que obtengamos toda la información posible de ese registro y le damos a la opción exportar entonces esta herramienta lo que ha hecho ha descargado la referencia aquí abajo me dice que se ha descargado ¿vale? y ya tengo esta referencia aquí guardada ¿vale? lo que tengo que hacer el siguiente paso sería pasarlo a mi gestor de referencia estamos aquí ¿vale? en Mendeley y Mendeley por defecto tiene una opción que es importar que bien te dice que los que esos registros que nos hemos descargado de una base de datos si nos lo hemos descargado dependiendo del formato que nos lo hayamos descargado le tenemos que decir que nos lo importe en ese formato uno nosotros normalmente por defecto siempre casi siempre va a ser en formato RIS que es el formato etiquetado el que reconoce normalmente los factores de referencia bibliográfico ¿vale? entonces nosotros vamos a darle a este RIS ¿de acuerdo? como se me ha descargado en descargas tiene que haber por ahí a ver donde se me ha guardado a ver todos los formatos vamos a abrir vale lo que me abre es esto ¿de acuerdo? esto es lo que os decía sobre todo al principio sobre el formato etiquetado esto es lo que reconocen las bases de datos ¿vale? cuando yo estoy redactando un documento cada documento viene desglosado por diferentes campos que luego es lo que nuestro gestor de referencia es lo que va a reconocer en cada campo y luego es lo que me va a importar en los campos de mi biblioteca de Mendeley espérate que aquí lo que me ha subido es el documento en sí no me ha subido la importación a ver le tenemos que dar file importar supongo que lo hemos hecho bien esto es lo que os decía que por eso normalmente yo trabajo con otros gestores de referencia para luego ir jugando con uno u otro aquí en este caso fijaros no me ha hecho bien la importación me la ha importado como un txt ¿de acuerdo? y esto lo que y no me ha reconocido el estilo de referencia bibliográfica ¿vale? a ver por qué no ha salido este ejemplo este ejemplo que estoy mostrando por así decirlo es el más complejo porque con la opción que os he dicho de webmail no tendríamos ningún problema porque automáticamente con el icono este que vemos aquí pinchando nos va a salir un mensaje del propio Mendeley nos va a decir que en esta página hay unas 17 referencias y nos da la opción de decirle si queremos añadirlas con su pdf o no ¿de acuerdo? entonces si queremos añadirlas todas sería seleccionar ¿vale? claro aquí en el grupo lo estoy diciendo en el chat la mejor opción que esta que os digo de exportar esto por eso es el problema que suele tener dependiendo de la base de datos del gestor de referencias que a veces la importación te la suele hacer bien o no por eso la mejor opción que hay ahora en la actualidad es con la opción de web importe este iconito que le hemos dado que como digo sale esta pantallita aquí me reconoce que las referencias que hay en esta base de datos tienen un formato etiquetado y que me los puede exportar importar a mi gestor de referencias pues imaginaros que estas son las referencias que me interesan le digo que las seleccione todo que me la añada el pdf porque me puede ser de interés para hacerle una lectura y aquí en la opción de aquí le digo a que carpeta quiero de las que hemos generado de las que tengo en mi biblioteca a que carpeta quiero que me la incorpore aquí como habíamos creado una nueva pues no me sale pero bueno de momento le decimos que me la lleve a la carpeta importados le damos a añadir tarda el proceso normalmente suele tardar sobre todo suele tardar si le hemos dado la opción de que me ajunte los pdf suele tardar un poquito más la otra vez en telegram había algunos compañeros que decían que qué diferencia había entre importar de una base de datos u otra la información pues depende de eso como normalmente como enseño en este que txt el contenido suele estar etiquetado cuando procesan esta información en una base de datos u otra pues dependiendo de la base de datos u otra a lo mejor te ponen lo que es el título el título en algunos lados te lo ponen en mayúsculas minúsculas entonces eso dependiendo de cómo esté indexado esa información una base de datos u otra pues el contenido de esa información va a aparecer reflejado de una manera u otra ¿vale? entonces eso va a dar luego eso lo importante es que cuando estemos referenciando la referencia a nuestro trabajo de investigación lo importante es que luego el estilo bibliográfico al que le hacemos mención para que no lo traslade se haga de manera correcta que normalmente eso es como digo las informaciones siempre en un formato etiquetado y no se van a equivocar que a lo mejor el año se lo pongan mal viene reflejado a través de los metadatos bueno como veis esto aquí está tardando todavía se está procesando porque le hemos dicho eso que no lo envíe con PDF yo lo que aconsejo normalmente eso que también lo decían la otra vez en el foro de Telegram normalmente a no ser que sea una publicación muy importante que sea muy de mi interés yo normalmente no le digo a que me la junte con el PDF porque primero porque me tarda la herramienta al importarme esa información y porque me va a saturar el gestor de referencia como digo tiene una capacidad limitada y conforme vayamos cargando el sistema con muchos y muchos PDF al final lo que se nos va a petar se nos va a petar y nos va a decir que no tenemos capacidad para seguir añadiendo bibliografía y bueno podemos añadir más mega a nuestro pero ya sería de forma de pago ¿vale? entonces lo ideal es eso si como tenemos ya la referencia si la tenemos ya aquí y quiero acceder a ese PDF simplemente hago una búsqueda en la red y descargo el PDF si lo quiero leer en ese momento pero tenerlo por tener el PDF aquí no es necesario a no ser que sea de muy interés artículo que ahora veremos una opción que tiene esta herramienta para poder visualizar los PDF y hacer comentarios bueno esto como está tardando como os digo como veis aquí aquí no vamos por aquí todavía nos está diciendo que está descargando a los PDF lo está haciendo poco a poco esto sobre todo para que veáis que esta es una manera de importar una bibliografía de manera rápida a nuestro gestor de referencia otra manera que tiene es simplemente imaginaros que tenemos una carpeta con diferentes PDF voy a minimizar esto mientras y lo voy a poner os voy a poner esta carpetita aquí para que la veáis tengo esta carpetita aquí con una serie de publicaciones que me tengo esta carpetita aquí con una serie de publicaciones imaginaros que que esta no la tengo incrustada dentro de mi biblioteca pues simplemente cogiendo una de ellas de esa carpeta y la arrastro dentro del escritorio de Mendeley me la subo aquí la tengo ¿vale? esta de aquí es la que acabo de arrastrar de aquí aquí como veis en esta parte de aquí en la parte de la derecha como normalmente ya los PDF contienen ya unos metadatos automáticamente reconoce esta herramienta reconoce esos metadatos y nos lo aparece ya en la tabla de descripción ¿vale? de detalles fijaros que no hay ningún campo que se descarte ¿de acuerdo? además me ha subido el PDF esa sería otra opción normalmente tiene 3 o 4 opciones básicas para recolectar la información la primera que os he dicho eso que es la más compleja y va a depender mucho de la singularidad de la base de datos como veis cuando nosotros hemos exportado esto no ha dado error no sé por qué ¿vale? en ese momento depende muchas veces de las particularidades de cada base de datos entonces esa es una opción la opción de exportar a través de una búsqueda bibliográfica la otra opción que hemos dicho es a través del botoncito de web importer que como veis aquí sigue trabajando descargándolo en nuestra bibliográfica esto como os digo es por eso porque como le hemos dado a que nos que nos descargue todos los PDF hasta que no nos lo incorpora a la biblioteca va va tardando un poco ¿vale? y la otra opción que os he dicho es simplemente arrastrando cualquier PDF que tengamos en nuestro equipo arrastrándolo lo llevamos a la carpeta que queramos por la carpeta que estemos trabajando y se incorpora automáticamente ¿de acuerdo? esta opción como os digo como lo he lo he adjuntado con el PDF como veis si pincho en el icono que me sale de PDF se me abre el PDF aquí que puedo visualizarlo y la ventaja que tiene este si estamos trabajando con otros usuarios o con otros compañeros la ventaja que me da es que puedo escribir en este PDF y puedo resaltar contenido que me sea de interés para luego resaltarlo yo o comentarlo en nuestro trabajo de investigación me he dado la opción de insertarle una nota de ponerle un color ¿vale? dependiendo de donde estemos redactando el documento de como lo estemos haciendo podemos añadir unos comentarios u otros ¿vale? esta es la ventaja que tiene sobre todo Mendeley que podemos trabajar con nuestro PDF y seleccionar texto que me pueda ser de facilidad para luego incrustarlo en mi trabajo de investigación luego otra opción que tiene Mendeley para poder añadir citas pues es la opción de toda la vida que es añadirlo manualmente que este pues es simplemente añadir perdón esta opción de añadir manualmente bueno que esta sí que es más coñazo porque claro tendríamos que coger esto sobre todo va a ser para algunas referencias que tengamos en algún libro o así de texto en papel y no lo localicemos en la red o por eso porque quizá a lo mejor alguna publicación antigua y tengamos que añadirlo de manera manual que ya eso aquí será tan fácil como seleccionar el tipo de referencia que vamos a añadir en ese caso si bien sea un artículo de revista un capítulo de libro lo que sea ¿vale? hay varios más bien unos genéricos dependiendo de la referencia que vayamos a elaborar te vienen unos en este caso vamos a ver si dijésemos que vamos a dar una tesis que hemos localizado compañeros que no podemos hacerlo de manera automática que se incruste en este gestor de referencia le daríamos a añadir y eso le vamos añadiendo cada uno de los campos que nos va diciendo ¿vale? lo salvaríamos se nos quedaría aquí dicen por ahí que los pdf ¿no? si lo normal eso yo como digo con el tema de los pdf yo os diría eso que mejor no mejor cuando le dais al web importe y descarguéis todas las referencias mejor a no ser que eso que sea una publicación que de verdad sea de mucho interés que no lo descarguéis sobre todo eso porque se os va a saturar el sistema y tenéis una capacidad mínima y os lo va os lo va os lo va a saturar bueno una vez imaginaros que eso ya ya no hemos descargado en sí lo básico de Mendeley como os digo nos va a dar esas opciones la de o bien añadirla manualmente o bien a través de web importer o bien a través arrastrando encima de nuestro de nuestro escritorio que se van a ser sobre todo las principales facilidades que nos va a dar Mendeley a la hora de incorporar una bibliografía en nuestra biblioteca ¿vale? ahora imaginaros que ya tenemos que tenemos ya mucho contenido en nuestra base de datos imaginaos aquí yo tengo mucha cantidad de información y no puedo localizar de alguna manera u otra cómo poder localizar alguna referencia u otra una de las particularidades que tiene Mendeley es que si veis en la parte izquierda esta parte de aquí esta parte de aquí ¿vale? me permite localizar referencias imaginaros estamos trabajando con un millón de referencias bibliográficas y como cualquier otro buscador pues bien podemos localizar la bibliografía simplemente añadiendo en esta parte de aquí el título de esa referencia bibliográfica o en esta parte de aquí que os digo en esta parte de la izquierda nos da la opción de localizar mediante etiquetas localizar referencias mediante etiquetas normalmente cuando una referencia bibliográfica te la descarga de una base de datos por defecto esa referencia bibliográfica van a tener unos unos metadatos como de escritores ¿no? o un etiquetado que nos va ese contenido viene reflejado aquí en este etiquetado que lo que no me permite es decir que me localice la referencia ¿veis? aquí por defecto ya tengo yo muchas referencias incrustadas entonces me ha reconocido muchas etiquetas de escritores que tratan sobre una temática u otra imaginaros que queremos localizar algo que sea sobre técnicas de laboratorio pincho en esa opción ¿vale? y me recuperaría dentro de mi biblioteca todas las referencias que yo tengo sobre técnicas de laboratorio ¿vale? que es una manera sencilla de localizar dentro de mi biblioteca de poder y localizar esa información imaginaros que por ejemplo que este del que estamos trabajando pues también trata sobre no solo sobre técnicas de laboratorio sino sobre otros conceptos que los vamos a incluir en nuestra biblioteca pues si queremos que cuando en un futuro recuperemos este este artículo mediante formato etiquetado pues podríamos en la opción que nos da aquí añadir seguir añadiendo etiquetas por ejemplo decimos yo sigo publicando yo sigo publicando le hemos añadido esta etiqueta entonces para en un futuro si quisiésemos localizar etiquetas a ver si la vemos por aquí que se haya incorporado podemos localizarla yo sigo a ver si la vemos aquí se me ha pasado aquí vale como a este documento le añadí la etiqueta yo sigo publicando pues me la recupera eso es eso imaginaros que estamos trabajando con muchas referencias y en un área concreta que estemos implicados en este momento pues le vamos añadiendo a nuestro documento un descriptor para que en un futuro podamos localizarlo de esa manera esta sería una opción de localizar referencias dependiendo de si la tenemos dentro de un de un grupo ¿no? de una carpeta o de otra ¿de acuerdo? vale ahora vamos sobre todo a la parte que nos interesa ya hemos descargado las referencias si queréis vemos otro ejemplo en otra base de datos para que veáis cómo funciona cómo nos podemos seguir descargando referencias y vamos a hacer algunas sobre alt netflix una búsqueda básica y por ejemplo que hagamos en otra base de datos para que veáis que todas funcionan de la misma manera hemos realizado una búsqueda básica en la base de datos de Padme y ¿y qué queremos? es llevárnosla a nuestra a nuestro gestor de referencias pues lo mismo que hemos hecho antes le damos al botoncito de web importer y aquí lo que vamos a decirle ahora es que no me lleve PDF porque si no me tarda un huevo ¿veis? aquí le digo que en este momento no me hace falta ¿vale? y le digo que por ejemplo solo la las tres primeras le digo que me lo añada ¿vale? y ya me la añade ¿de acuerdo? eso para que veáis que dependiendo de la base de datos en la que trabajemos la importación me la hace si queréis nos vamos a otra a Google Scholar por ejemplo hacemos una búsqueda muy parecida y lo mismo le daríamos al botoncito de web importer nos va a salir la pestañita de información sobre gestos de referencia bien las seleccionamos todas o las vamos una a una ¿de acuerdo? vamos a decirle la primera y le decimos añadir ¿vale? y ya nos lo añade de nuevo a nuestro gestor de referencia es importante eso la opción que tenéis aquí de sincronizar que os decía al principio que vayáis normalmente actualizando para que si trabajáis también desde vuestro equipo desde vuestra biblioteca que también tenéis la versión online se vaya sincronizando la biblioteca y tengáis todos los datos actualizados ¿vale? una ventaja que tiene cuando hemos añadido los registros en Mendeley veis que aquí salen unas bolitas de color verde esto quiere decir que si ya hemos perdido todas las referencias que estamos incorporando en este momento si esta si que lo podemos ir marcando ¿vale? como leído como no leído o como favorito imaginaros eso tenemos cien mil referencias y de esas cien mil pues decimos este es el que a mí me interesa para poderlo luego para poder elaborar mi bibliografía entonces lo vamos redactando lo vamos señalando como favorito o simplemente eso imaginaros que no hemos leído ninguno y vamos leyéndolo poco a poco para ver si nos interesa o no vamos ya marcándolo como leído como leído ¿vale? que eso que te permite jugar también esta herramienta con las referencias para ver si hemos trabajado ya con ella o no ¿vale? a simple vista eso son los pasos básicos que tampoco nos vamos a andar más en lo que cómo funciona interiormente esta herramienta así que quiero enseñar de aquí que también se habló la otra vez en el foro de 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 telegram ¿vale? que decían que decían que cuando incorporaban la bibliografía la incorporaban a su a su gestor de referencia se le guardaba la referencia bibliográfica con las extensiones de la URL ¿vale? esa opción viene se da bueno aquí en herramientas y opciones ¿vale? aquí viene sobre todo la etiqueta que nosotros queremos que aparezcan en nuestro visor este de aquí ¿vale? este no son las etiquetas que queremos que nos aparezcan en lo que es la referencia bibliográfica son las etiquetas que por defecto nos van a aparecer en el visor de detalle o descripción de nuestro registro ¿de acuerdo? por eso por defecto te vienen te vienen ya marcados los que que son los que habitualmente aparecen en cualquier tipo de información bibliográfica que si queréis que aparezcan otros datos vale los vais añadiendo pero por defecto aparecen estos procesos esta información que viene aquí es el contenido que aparece aquí reflejado ahora lo que yo decía a ver si lo veo el DOI es por así decirlo como el el número de identificación de una publicación como el DNI de una de una publicación ¿vale? imaginar este número existe sobre todo porque antiguamente en la antigua base de datos cuando se elaboraba un documento si esa base de datos o esa página web desaparecía normalmente el contenido de esa página web desaparecía pues lo que hicieron generaron un número un número doy eso como un DNI para que en el supuesto de que esa página web cambie de ubicación o desaparezca ese contenido ese número doy pueda recuperarlo pueda recuperar esa información ese documento ¿vale? para localizar para localizar cualquier doy existe eso si ponéis doy existe una página web que genera los doy podéis localizarlo ahí y si no ya la base de datos también te permite localizar al igual que buscamos por título cuando buscamos por campo ¿no? bien sea por título o por otro tipo de campo nos da también ya la opción de buscar por doy pero si simplemente ya es eso el doy si hacéis una simple búsqueda con el número doy en cualquier base de datos en google ya o directamente os va a enlazar a esa publicación ¿de acuerdo? aquí eso lo que os quería enseñar es que ahora no lo veo a ver si os quería enseñar la opción esa que digo para que si no queréis que cuando estáis elaborando una referencia bibliográfica que no que no ponga todo el enlace de la web que muchas veces eso es de cuando estamos publicando una revista científica no nos dejan que pongamos todo ese enlace aquí ¿vale? vale la opción que le he dado era a ver ¿vale? le damos a a estilos de cita y la opción que nos viene al final si pinchamos ahí es la opción que viene al principio de instalar ¿vale? y aquí nos dice nos da esa opción nos dice que si por defecto ya el Mendelis nos dice que si queremos incluir el enlace a esa referencia bibliográfica o si queremos incluir el doy ¿vale? o la lengua esto también tenéis que tener cuidado que cuando estamos elaborando bibliografía normalmente si estamos trabajando con en la versión español de ley cuando generamos la bibliografía el contenido muchas veces de esa referencia bibliográfica me lo va a poner en español ¿vale? que luego no nos damos cuenta lo pegamos en nuestro documento de trabajo que a lo mejor se está editando en inglés y entonces aparecen algunas palabras en español por eso lo normal es que trabajéis siempre con el idioma que es que viene por defecto ¿vale? y con el tema de las url pues depende esto era la opción que yo quería enseñar que bien si queréis que os ponga cuando pongáis la cita que os ponga la referencia que os ponga la dirección de la web ¿vale? o que no lo ponga por defecto nos la va a poner entonces si queréis que aparezca o no le dais esta opción la desactiváis y ya está como luego no cuesta nada y normalmente si estamos redactando un documento y generamos la bibliografía nos pone el enlace en el enlace y normalmente viene reflejado en azul tampoco con borrarlo luego manualmente lo digo sobre todo por si queremos acceder a ese enlace para hacer cualquier consulta ¿vale? pero lo que os quería enseñar era eso que a través de esta opción de aquí podéis desactivar ese enlace que normalmente os viene en la referencia ¿vale? me están diciendo la opción de que os diga la opción de documento duplicado este tipo de herramientas los antiguos gestores de referencias que os voy a enseñar con uno que yo sigo trabajando que este tiene por lo menos 15 años ¿vale? los antiguos gestores de referencias tenían una buena opción que era la de no fusión de duplicado eliminar duplicado mira os lo enseño aquí este referent manager que este es como por así decirlo el padre de estos nuevos gestores de referencia ¿vale? esto era herramienta de escritorio que no dejaba de ser tampoco muy diferente como si un procesador de texto estos eran con los que antiguamente se trabajaba para gestionar nuestras referencias bibliográficas este es como digo este tendrá 10 años 10 años así puede tener o 15 este ya no ya no lo que ya no existe este gestor de referencias y ya esta versión ha mutado a lo que es el know web ¿vale? o la versión el know de escritorio es como el pro ya como ha ido evolucionando este gestor de referencias ¿vale? entonces estos tipos de herramientas sí que nos daban antes la facilidad de eliminar duplicados nos lo fusionaban directamente de manera automática y de una manera muy sencilla ¿qué están haciendo ahora estas nuevas herramientas? por ejemplo Zoteron sí nos da la opción pero una opción de que si tenemos toda una biblioteca si estamos trabajando con todo este tipo de carpetas Zotero lo que me hace es que me fusiona todos los resultados que encuentre en todas las carpetas imaginaros que tengo yo aquí en una carpeta tengo una referencia bibliográfica que se me duplica con otra que puede estar en la de desahucio por ejemplo ¿no? criándolo por carpeta claro ahí en ese en ese sentido ¿no? no me interesa que me lo fusione porque si estoy trabajando con proyectos diferentes no quiero que me elimine los duplicados ¿vale? entonces ahí en eso Zotero no tiene esa facilidad de poder eliminar duplicados Mendeley aquí lo que tiene es la opción de imaginaros que estamos en nuestra carpeta de importados si nos vamos a herramientas nos da la opción de chequear por duplicados ¿vale? imaginaros que estamos en esa carpeta le digo que aquí si me lo puedo hacer por carpeta en este caso me dice que no pero bueno imaginaros que estamos en una carpeta en concreto les diría tools y hay que que me busque duplicados ¿vale? en este caso me ha localizado un montón de duplicados ¿qué es lo que te hacían como decían los antiguos gestores de referencia? que cuando yo le daba un botoncito ya por defecto me decía estas son las referencias que tienen duplicadas las que he de eliminar sí o no directamente le daba sí y me eliminaba los duplicados ahora esto ¿qué es lo que no hace? pues no hace un chequeo para ver los duplicados y lo único que me está diciendo es que este artículo está duplicado con respecto a otro ¿quieres que te lo fusionemos? entonces nos lo dice aquí ¿vale? en esta parte de la izquierda dice ¿quieres que te lo fusionemos? y lo que no hace es una fusión de los dos pero claro tenemos que ir uno a uno pum 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 si tenemos doscientos pues tendremos que ir a uno y dándole a la opción de fusionar ¿vale? y lo que hace me fusiona esas dos referencias en una la ventaja que tiene de la opción esta de fusionar es que si hay una referencia que se complemente con la otra veis aquí con la etiqueta esta que viene si hay una herramienta que se complementa con la otra pues que me la fusiona me fusiona los dos campos y se completa el ejercicio ¿vale? pero eso tendríamos que ir uno a uno entonces sería darle simplemente darle a confirmar fusionado confirmar 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 ¿vale? y en esta parte de aquí nos da un índice de de fiabilidad ¿no? de 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 cómo un registro con otro se se parece ¿no? ven que la equivalencia de duplicación ¿vale? un motivo creo que aquí ¿vale? sí efectivamente la opción esa que dice de refrescar eso muchas veces a lo mejor cuando estamos realizando algún cambio no se queda lo hemos visto a lo mejor cuando hemos estado viendo la etiqueta de viendo la opción de etiquetado y cuando he puesto yo sigo publicando y quiero ir a buscar me salía que un resultado cero con eso muchas veces es mejor darle a la opción de sincronizar para que me actualice todo lo que más o menos he ido realizando en este proceso ¿de acuerdo? a tomar esta herramienta eso no deja de ser muy difícil le echéis un vistazo a las cuatro opciones que tiene ¿vale? y nos va a permitir trabajar fácilmente sobre todo para generar lo que tenemos que trabajar cuando estamos realizando un trabajo de investigación para lo básico que es incluir la referencia según el estilo bibliográfico con el que estamos trabajando si queréis pasamos rápidamente porque ya nos queda poco tiempo al procesador de texto ¿vale? y vemos unos ejemplos de cómo cuando estamos redactando un documento científico esto es lo que yo decía yo trabajo normalmente con con office ¿vale? pero el mío es la versión de 2010 y cuando me he instalado el plugin de Mendeley pues no me ha dejado instalármelo porque creo que me ha generado una compatibilidad porque tengo el desotero aquí instalado ¿de acuerdo? entonces lo que lo tengo es para la versión de libre office o de open office entonces cuando yo me he instalado el plugin de que también traescribe lo que me ha generado ha sido este icono de aquí arriba que para la versión de open office son los iconos que genera como enseñé la presentación como enseñé en la presentación para si tenéis una versión más actualizada os va a aparecer otro icono ¿vale? pero eso no deja de ser muy parecido y eso va a depender de los procesadores de texto que tengan que estar trabajando bueno imaginaros eso que hemos generado una bibliografía la hemos metido en nuestra carpetita que es con la que estamos trabajando ¿vale? todos estos son los documentos con los que estamos trabajando y cuando yo estoy redactando mi trabajo de investigación imaginaros que estamos escribiendo estamos redactando y en este momento aquí pues he visto que esto viene de algún autor importante al que le tengo que hacer mención ¿vale? por lo que hemos dicho siempre hay que citar para evitar cualquier suficacia de plagio ¿no? o de copia que hagamos entonces estamos redactando nuestro texto y aquí quiero incrustar una cita bibliografía ¿vale? aquí es donde vamos a añadir la cita ¿vale? luego la referencia es lo que nos va a aparecer al final del documento pues simplemente con la opción de insertar cita nos tiene que salir a una ventanita ¿vale? y ya por defecto ya Mendelay nos dice es tan fácil como dice búsqueda que busque por autor o bien que busque por título o por año pues si nosotros conocemos el autor que va en ese momento vamos a poner sería este como cualquiera claro que puede ser este este es el trabajo que queremos meter aquí entonces cuando le hemos dicho que nos añada un autor ya por defecto nos dice que si queremos seguir añadiendo más en este caso le decimos que no añade el dedonoso le damos a ok y como veis aquí me añade la cita bibliográfica ¿de acuerdo? la cita bibliográfica en este caso si estamos trabajando eso para una revista en el que me diga que la revista que las normas de publicación de esa revista siguen el estilo bibliográfico de las normas APA pues simplemente aquí le decimos elegir nuestro estilo bibliográfico ¿vale? y aquí seleccionamos el estilo bibliográfico con el que estamos trabajando en este caso he seleccionado ahora APA ¿qué pasa si sigo redactando el documento y me dicen que ese documento hemos presentado un artículo de revista y ahora me dice que no es APA que ahora tiene que ser en Vancouver pues ¿qué hago? pues me voy y me voy y lo cambio y lo pongo Vancouver le doy a hecho le doy a refrescar y debería refrescármelo también debería poner el estilo de referencia bibliográfico el que os he dicho de Vancouver si seguimos redactando nuestro documento y sabemos que aquí viene otra cita lo mismo insertar cita vamos a poner desde aquí por ejemplo le damos ok y lo mismo nos va añadiendo nos va añadiendo cita ¿vale? imaginaros que ya estamos al final de nuestro documento y que tenemos que generar la bibliografía pues simplemente dándole a la opción estamos ya aquí al final de nuestro documento le daríamos a la opción de insertar bibliografía y como veis automáticamente me lo ha añadido me ha añadido la bibliografía ¿vale? aquí no sé por qué debería sigue seleccionado norma APA si le he dicho que sea Vancouver usa este estilo ¿vale? le damos a usar este estilo hecho y automáticamente me lo cambia ¿vale? esto es sobre la ventaja que tiene eso porque no os podéis imaginar porque antiguamente cuando estábamos redactando artículos científicos y tenemos que hacerlo de manera manual era un coñazo esta herramienta pues nos lo hacen de manera automática esto no deja de que eso cuando elaboremos la bibliografía y incrustemos lo que insertemos lo que es la bibliografía que no le echemos un vistazo porque este tipo de herramientas al final suele tener algunos algunos fallos ¿vale? no deja de eso que le echemos un 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 vistazo por encima para que veamos que no nos hemos equivocado esto es lo que os decía de la opción esa que os decía del enlace si queremos que nos añada el enlace o no en esa opción que os dije si queréis que aparezca por eso que no nunca viene de más dejarlo por si acaso ¿vale? aquí os quería enseñar también esta opción para que veáis los diferentes estilos de referencias que hay a ver si lo tengo aquí ¿vale? creo que el enlace este lo he puesto en la presentación y es sobre todo para que vean los diferentes estilos y que cómo cambian de un estilo bibliográfico a otro que no son todos los estilos iguales ¿vale? aquí por ejemplo si vemos el estilo APA como como son ¿vale? primero autor el año entre paréntesis el título va en tricursiva el título el nombre de la ciudad y la editorial ¿vale? y si nos vamos por ejemplo a Vancouver ¿veis cómo cambia ya? aquí nos dice que van los autores y por ejemplo el año va al final no como en APA que va casi detrás de los autores eso para que veáis que los diferentes estilos bibliográficos van cambiando de pues con el estilo no son iguales no porque yo presente un artigo en una revista científica lo haga de una manera va a ser siempre ese mismo estilo para para cada vez que publiquemos en una revista ¿vale? va cambiando ¿vale? y bueno creo que prácticamente esto era lo que os quería decir sí sé que eso que estos cursos normalmente los solemos dar más relajados y presencialmente sobre todo eso porque suele haber muchos fallos en ese momento de conexión y tal y eso normalmente queremos darlo con más tranquilidad espero que más o menos haya parecido más o menos lo que esperabais y lo que os quiero enseñar también de aquí es la opción de escritorio que tiene Mendeley bueno una vez que nosotros para que veáis también las peculiaridades que tiene como herramienta social ¿vale? que no solo trabajamos con la opción de escritorio como vemos aquí sino que cuando yo me he dado de alta para poder me instalar la versión escritorio me da como un perfil dentro de la página de Mendeley y donde podemos acceder a diferentes recursos dentro de esa página o generar grupos con otros colegas por ejemplo tengo aquí uno ¿vale? entonces si estamos trabajando con otros investigadores podemos generar un grupo y en el que podemos compartir unas referencias bibliográficas con uno y con otro ves que se está redactando que se escribe o que han publicado sobre algo parecido a lo que estamos trabajando ¿no? ven ven que esas referencias que tipo de referencias tenemos insertadas en nuestra biblioteca entonces por similaridad nos nos hacen Mendeley nos hacen unas búsquedas ¿no? que se aparecen o que se asemejan a lo que estamos publicando ¿no? nos sugieren en artículos ¿vale? y como veis aquí tiene la opción de biblioteca es muy similar a la versión de escritorio ¿de acuerdo? que eso en el caso que estemos trabajando fuera de casa pues nos viene bien por eso por si no tenemos el equipo en ese momento que por eso la opción que tenemos aquí de sincronizar imaginaros que hemos trabajado fuera de casa y y volvemos a casa a retomar el trabajo pues simplemente le daríamos a sincronizar y todo con lo que hemos trabajado en la versión online nos la vuelve a traer aquí de una manera sincronizada eso es echarle un vistazo y como os sugirá alguna duda y tal pues ya lo iremos resolviendo en el grupo de Telegram y como os decía al principio yo como os digo eso yo es que trabajo con mucha cantidad de información con muchos registros bibliográficos y normalmente pues dependiendo de la base de datos u otra pues me la descargo de un gestor de referencia pero normalmente con el que más suelo utilizar es Zotero porque es más intuitivo para mí ¿vale? pero eso ya va a depender de vosotros de cuando trabajéis con uno u otro de las facilidades que os pueda generar con uno u otro una cosa que os quería que se me haya pasado deciros es imaginaros que estamos con una referencia y estamos aquí tal cual ¿no? tenemos nuestro documento y tal y tenemos la opción de incrustar una referencia ¿no? de manera de manera manual decimos no no tengo a lo mejor instalado la opción aquí de cita mientras escribe y quiero meterla de manera manual y sé que aquí va una referencia una cita que es la número 3 por ejemplo ¿vale? le digo que es la número 3 y tengo que meterla aquí ¿cómo puedo hacerlo de manera manual? pues sería con main delay si le damos seleccionamos la referencia con la que estamos trabajando al segundo botón ¿de acuerdo? y le digo que me la copie como un formato de cita me lo ha guardado en el portapapeles si le digo aquí que me lo pegue me lo hace me lo guarda ¿vale? eso sería como una manera manual de incrustar así la referencia poco a poco hecho en el caso de que no tuviese mejor instalado en el procesador del texto el cita este mientras escribe ¿vale? aquí me dicen y para meter una cita de contexto se me ha ido ¿vale? una cita para meter una cita con texto mientras escribes en el web creo que es más o menos la opción que he hecho ¿no? eso imaginaros eso tengo el gestor de referencia no tengo la opción esta automática de cita mientras escribe entonces la única opción que tengo es veo en el gestor de referencia la cita que voy a insertar en ese momento imaginaros que hay estas selecciono una le doy al segundo botón le damos la opción de copiar copiar como ¿vale? copiamos el formato de cita y ahora aquí automáticamente claro este coñazo que tiene es que sí que tenemos que saber en cada momento cuando va la cita o no claro si aquí ya había puesto que esta era la 3 ahora aquí yo sé que viene la 4 y esta la pongo numerada así porque le he dicho que me lo ponga ya en Vancouver si fuese en Apple pues ya tendría que poner autor y año entonces aquí tendría que poner que la cuarta cita que va es la que he copiado de Mendeley ¿vale? y así vamos una otra otra esta sería como una manera manual de meterla en el procesador de texto el Word de esta manera ya el Word no sé si habréis visto como que sí ya nos da la opción en la opción de referencias de insertar de insertar citas pero viene aquí ¿no? aquí viene la opción de insertar citas que lo único que tenemos que hacer aquí en Word es agregar una fuente que sería aquí lo malo que tiene Word es que hay que ir añadiendolo manualmente como por los campos que he dicho si le damos el título lo daño tal y cual y le decimos el estilo que queramos en este caso aquí Word tiene por defecto APA y viene normalmente los que normalmente se suelen utilizar más ¿vale? esta sería una manera de hacerla manual en Word ahí tendremos que ir añadiendo los campos de cada a mano no sé si se me escapa no puedo leer el el chat si queréis más o menos le estoy echando un vistazo ¿vale? si tenéis alguna duda me la vais poniendo si ¿tienes más preguntas? ¿tienes más preguntas? aquí veo algunas que hay a ver si a ver si se las puedo ir resolviendo alguna subiendo por arriba que veo alguna una que decían del PDF el PDF la opción de esa de PDF que habéis visto es muy sencilla es simplemente arrastramos un PDF si queréis lo vemos de nuevo tengo aquí una carpetita que es simplemente arrastramos un PDF pero lo llevamos a la carpeta que queramos con la que estamos trabajando y en el momento que la hemos arrastrado esta última por ejemplo el contenido se guarda entero y si le damos al segundo botón que os digo para que nos copien la referencia y lo pegamos en nuestro gestor de referencia imagino que está a cinco se copia tal cual ¿vale? muchas veces lo que os digo es también revisar un poco lo que es los campos de cada uno porque aquí suele haber un problema sobre todo con los autores de hispanohablantes ¿no? que cuando tenemos dos apellidos si no revisamos bien lo que es el campo aquí arriba el campo de autor muchas veces nos pone a lo mejor el segundo apellido como si fuese el primero y no relaciona bien el orden de la cita con respecto al autor ¿vale? de esta manera eso como normalmente estamos muy pendientes de Telegram y trasteando poco a poco lo que es esta herramienta y supongo eso habrán surgido muchas dudas pues cualquier duda que os surja yo la voy respondiendo a través de Telegram ¿vale? si quieres lo hacemos así mejor y no sé ¿Dani? bien pues ya si quieres lo dejamos yo creo que es suficiente ya sabéis que está que está aquí Rubén siempre por el Telegram para responder las preguntas entonces pues bueno vamos a terminar menos en hora que nos vayamos creo de tiempo a preparar la comida podemos comer en hora y ya está muchísimas gracias Rubén nada gracias no sé si te ocurre algún otro día por aquí eso cualquier cosilla que se te ocurra así pues me lo dices y lo planteamos muy bien venga aprovecha para mandar un saludito a otro y nos vemos mañana creo que a las 12 también ¿no? venga un saludo a todos hasta luego hasta luego gracias un saludo a todos un saludo a todos